Hay personas que nos son diferentes y hay personas que tienen un lugar importante en nuestras vidas y como casi todo, mucho comienza con un encuentro. Hay personas que nos cambian la vida y hay encuentros con personas diferentes. Y así lo recoge el pasaje donde la samaritana se encuentra con Jesús. Y la iglesia, la liturgia que es sabia en signos, en gestos, utiliza el agua del bautismo. El bautismo es como el primer encuentro que tiene el niño con la iglesia, con la fe. Pues también con esta canción nos proponemos el pedirle al Señor que Él nunca se apague con una sed y que siempre podamos recordar lo que significa estar con Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!